Ni los peor pensados del lugar podían imaginar que la relación entre el recreativo de Huelva y Sergi podía acabar en un adiós tan desconsolado y polémico. Si bien ya el club tiene nuevo entrenador y será presentado mañana, Sergi sigue acaparando titulares y la atención por parte de los medios de comunicación, por lo que desde el Consejo de Administración del Decano se ha querido dejar claro, a través de un comunicado, la postura oficial por parte de la entidad recreativista. Así, se manifiesta que ha sido pública la voluntad del propio técnico por resolver anticipadamente el contrato que suscribió con el recreativo, a través de su cuenta en las redes sociales, así como en su propia persona ante la totalidad de la plantilla deportiva y del recreativismo en general. Asimismo, declara que por este motivo el club ha procedido a interponer las acciones legales que en derecho le corresponden en orden a reclamar al técnico el importe de la cláusula penalizatoria que ambas partes suscribieron. Este comunicado informa además que el próximo 2 de julio, miércoles, se celebrará el acto de conciliación con Sergi por la demanda impuesta por el club contra el hasta ahora entrenador del recre. Este es el triste final para un técnico que llegó con el halo de una ilusión depositada en él por toda la ciudad y de un consejo de administración que ve de qué forma muere su primer gran proyecto bandera desde su llegada a Huelva.